de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estar aquí con nosotros nuevamente. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por compartir este contenido. Hoy martes 8 de mayo del 2018, en nombre de Telenor, gracias al Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas, también al Canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41 con la olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, gracias a Televiaducto, Canal 17 que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, y al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo grande a cada dominicano que hace honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo y también un abrazo grande a todos los dominicanos que comparten con nosotros este contenido de análisis, entrevistas, comentarios, noticias locales, nacionales, internacionales. Hoy tendremos aquí al doctor William Salvador, William de Jesús Salvador, un doctor politólogo, también un hombre dedicado a lo que es la diplomacia en su vida y doctor además. Pero vamos a estar comentando con él el último convenio hecho por República Dominicana en China en materia de diplomacia. Así que no se lo pierda, vamos a tener un plato fuerte con él esta mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de meteorología que nos trae UNAMED. Para el día de hoy las posibilidades de lluvia van a disminuir gracias a que las vaguadas que estaban incidiendo en el territorio nacional se han alejado. No obstante, condiciones diurnas y orográficas del territorio van a seguir provocando algunos efectos locales que van a incidir en lluvias esporádicas y débiles. Ya para todo el día de hoy la Oficina Nacional de Metrología UNAMED descarta los avisos que tenía para las diferentes provincias y solamente mantiene alerta para Baragona, San José de Ocoa y San Cristóbal. Todas las demás provincias ya se han degradado los avisos metrológicos que tenía la Oficina Nacional de Metrología. Para hoy se espera un cielo claro a medio nublado sobre el país. Algunos aguaceros dispersos al final de la tarde por efectos locales y también se reducen los avisos y las alertas. Aguaceros dispersos en algunas regiones como el noroeste, sureste, sur oeste, zona fronteriza y cordillera central. En resumen, un sistema de alta presión en el Atlántico está incidiendo para que haya poca incidencia de lluvia. Se esperan temperaturas calurosas en el día de hoy. En el Gran Santo Domingo se pueden esperar temperaturas de 30 a 32 grados, de 30 a 32 grados calurosa. Así que se le pide a la población ingerir líquidos, mantenerse con ropa ligera y colores claros en estos momentos de calor que va a ser en el día de hoy. Disfrute el día, haga sus necesidades y su trabajo, que hoy va a haber poca lluvia en el territorio nacional. Ya producción tiene lista la voz de la mañana, que en este caso se titula Poner candado después que se roba. Un día muy popular en la República Dominicana. Escuchemos esta reflexión. En la cultura de nuestro país, se suele decir que el dominicano pone el candado después que le roban. Este es un rezo popular que retrata la realidad de los ciudadanos, que en su mayoría dejan todo para último, sin importar las consecuencias que esto traiga consigo. En este sentido, podemos asegurar que esta perjudicial cultura está motivada por la falta de disciplina y de institucionalidad predominante en la República Dominicana. Y esto, naturalmente, se extrapola a las instituciones, especialmente a las de índole público. El Hospital Jaime Mota, de la ciudad de Barahona, fue recientemente intervenido por las autoridades de salud pública a raíz de la muerte de unos 45 recién nacidos en lo que va de año y 8 en menos de dos semanas. Situación que causó alarma en toda la ciudad y el país. La investigación realizada por las autoridades del Servicio Nacional de Salud arrojó una baja aplicación de los protocolos neonatales, además debilidades en el laboratorio clínico y departamento de imágenes y falta de equipamiento en las áreas de atención neonatal. Según los resultados, en dicho hospital no se evidencia la presencia constante de médicos especialistas durante las 24 horas ni se utilizan en los expedientes clínicos las herramientas básicas de atención materna neonatal, tales como el historial clínico perinatal o la toma constante de signos hospitales. Además de esto, el hospital Jaime Mota no cumple con las normas de bioseguridad en las áreas de preparto, parto, recepción de recién nacidos, cirugía y unidad de cuidados intensivos, todo lo cual representa un grave peligro para los recién nacidos, para sus madres y para el personal mismo del centro de salud. A todo esto, el gobierno ha respondido sustituyendo al director del hospital y procediendo al equipamiento del mismo, con lo que se espera se normalice la situación y reducir la cantidad de muertes infantiles en dicho centro, una decisión que debió tomar antes de que se perdieran tantas vidas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y observando esta voz de la mañana que nos trae producción en el día de hoy que amerita un análisis profundo. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega que está con nosotros. Buenos días, Raquel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué gusto saludarte como cada mañana. Recuperándome. Sí, y me alegra mucho, que bueno, así es, porque anda un virus bastante fuerte. Buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana que estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Hoy es Día de San Víctor, así que a todos los que lleguen por nombre de Víctor, felicidad y bendiciones en su día. 8 de mayo, Día de San Víctor, según la Iglesia Católica. En la provincia de España, el municipio de San Víctor, está celebrando hoy su día. Su patronal. Su fiesta, su patronal. Así es. Así que felicidades allá y que todo salga bien y que gocen mucho. Así es. Bien, esta reflexión, Raquel, que nos trae la voz de la mañana hoy, es un reflejo más de la problemática de los hospitales a nivel nacional. Así es. Qué lamentable que tuvo que ser por las muertes de niños, que solamente en una semana murieron con más de 8 niños, ahí en el hospital de Barahona, Jaime Mota. Un hospital universitario, un hospital regional, el Jaime Mota. Y allí se encontró de todo. No es tan hermoso como lo demuestra el informe del Ministerio de Salud Pública. No, no, allí estaban los baños llenos de heces fescales, sucios. Estaban las paredes, están las paredes también sin pintura, quitando la pintura, los colchones por otro lado, muchos sin sábana, otros rotos, los pisos sucios, en fin. Ahí, en materia de higiene, faltaba prácticamente de todo. Bueno, 45 niños muertos en lo que va de año, eso es una cifra alarmante, preocupante, que también le arrancó cierta emoción al presidente de la República en días pasados mientras daba un discurso, una inauguración, mencionó ese dato que hasta se le salió una, lo que hoy le decimos mala palabra, un palabrota, que no es como un enil, un coño, para decirlo bien claro. Entonces, pero es que no es de eso, no es de reaccionar así, esa no es la cuestión. La cuestión es tomar las políticas públicas y el cuernos por los toros, como decimos, y actuar de manera responsable. El Ministerio de Salud Pública ha tenido que enfrentar duras críticas en ese sentido y con toda razón, ha habido 52 hospitales que han estado intervenidos en todo el país, se le han estado dando respuesta, pero el tema de la neonatal, la muerte de los niños, es una de las que debe estar como prioridad, no el cenito, la varilla, el cenito, la construcción, el espacio físico, sino la necesidad que deben suplir en esos hospitales para que haya incubadora, para que haya un área especial donde se pueda recibir a esos niños y no tengan que morir por un cambio de luz, porque se vaya la luz. Inmediatamente viene el cambio de director, como si el director fuera el que tuviera la culpa. Porque alguien tiene que pagar la cuava. En un país que se respetara, si este país se respetara, no por 8 o 45 muertes de niños, por 2 o 3 muertes de niños, ya esa ministra de salud hubiese saltado del cargo, se hubiese tenido una pizca de vergüenza, ella misma renuncia. Lo que ha pasado en salud pública en esa administración, eso no tiene madre, esa situación no puede seguir pasando. Y es que no hay otro ministro que pueda optar por esa opción. No, tengo entendido que ella no ha querido estar en esa posición. Ah, ese es el cuento. El presidente le ha apuesto ahí por la familiaridad que tiene. Bueno, presidente, entonces usted también es cómplice de lo que está pasando. Yo creo que ella hizo su trabajo. ¿Tú te imaginas también, Raquel, que el año pasado se le quitara recursos al Ministerio de Salud Pública para dárselo a Odebrecht? ¿Tú te imaginas que ahora, en estos primeros 4 meses de presupuesto de la Nación, apenas se ha erogado un 15% de lo que tiene que ser para salud pública? Sin embargo, los otros rubros que tienen que ver con la energía de Punta Catalina, se ha erogado más de un 130%. Y la salud pública apenas es el 15% en 4 meses. Entonces, después de la muerte de estos inocentes, que le traen mucho dolor a sus familiares, ¿tú te imaginas lo que es eso? O sea, ustedes los hombres pueden imaginárselo, sobre todo la forma de cómo las madres, luego de tener los 9 meses en nuestras panzas, procreando a nuestros hijos, o sea, ese amor y esa esperanza luego de verlo vivo y tenerlo consigo, entonces tú recibirlo, y a los pocos días de nacido, que te digan que falleció, porque la incubadora no funcionó, porque la energía eléctrica fallaba, por cualquiera, por falta de estos equipos, entonces ahora poniendo candado, como dice la reflexión. A mí me dice esto, Raquel, que hay falta de voluntad desde arriba hasta abajo, que es un problema mayúsculo del Ministerio de Salud Pública. Se ha denunciado mafias drásticas ahí también, se ha denunciado clientelismo también, más de 3 mil millones de pesos en clientelismos y botellas, mafias en las compras, en reparaciones de hospitales, un enchufe, uno, 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 valorado en 1.500 pesos, en auditoría que se le han hecho a reparaciones de hospitales, y construcciones de hospitales. ¿En qué material lo hicieron? Yo no sé en qué material lo hicieron. Y todo eso se queda oculto, todo eso se queda callado. Gente cobrando, pero viviendo en Estados Unidos. Gente cobrando y viviendo en Estados Unidos. Mientras tanto... Aquí la regional lo denunció. Mientras tanto, nosotros tenemos aquí la situación de la salud del pueblo dominicano. Las partes más sensibles que tienen que ver con las personas más humildes, que esto habla mucho de la pobreza de nosotros, cuando un 37% se eleva en muerte de niños, en muerte neonatal, eso es terrible. Y cuando seamos nosotros los número uno en muerte neonatal, eso es terrible. Entonces, eso habla mucho de la pobreza real que vive. La falta de planificación. La falta de planificación. Bueno, no decimos que estamos en vías de desarrollo, pero el desarrollo se demuestra cuando tú priorizas la salud, la educación. Entonces, eso demuestra la falta de planificación y de actuar, como reitero, dice el titular de nuestra reflexión, poniendo candado después que nos roban. O sea, tratando de buscar soluciones y medidas después que ya ha ocurrido la desgracia. Se supone que la planificación debe darnos las herramientas para prever las cosas antes de que pasen. Y viene, Raquel, también, el tratamiento a esas madres, que sabemos que hay un 30%, 32%, de acuerdo a otros organismos, que son de niñas, que son de adolescentes. Sí, de adolescentes. Y si no hay un tratamiento, entonces también tenemos los índices más altos de muerte materna, que son cosas que se van agregando. Ojalá que estos equipos que hayan llegado ahí no estén sobrevaluados. No, y sean suficientes para dar la respuesta a la necesidad. Y que sean suficientes para la necesidad de este hospital. Pero así está también el país. Por ejemplo, Raquel, aquí tenemos el hospital regional aprobado para este año. Y en lo que va de estos cinco meses ya, no se ha erogado un solo centavo. Un solo centavo no se ha erogado para ese hospital regional que está aprobado en el presupuesto nacional de la Nación. Sí, ha sido anunciado ya no sé cuántas veces. Y no se ha erogado un solo centavo. Así está la prioridad del gobierno en la salud del pueblo dominicano, lamentablemente. Entonces, queriendo tapar el sol con un dedo, poniendo parche, así no se puede solucionar esta problemática. Que esto es una problemática de fondo. Una de las problemáticas más profundas, porque ahí están las aseguradoras, las ARS, los seguros de salud, ahí están todas las mafias del mundo. Entonces, en las compras, en la construcción, por donde quiera mafia, señores, es increíble que la mayoría de los ministros de este gobierno hayan sido cuestionados por construcción de hospitales. Empezó con el Darío Contreras, en la OISOI también, y el problema de Pimentel Cadeo. Sobre evaluaciones. Sobre evaluaciones. Y no se ha hecho nada sobre esos asuntos, absolutamente nada. Entonces, vienen las consecuencias. Correcto. Vienen las consecuencias porque no hay un suero, no hay una curita, no hay sábanas en los cochones, los cochones están rotos, no hay higiene, las incubadoras no son suficientes, o la luz se va, o el bombillo explota. Vienen las consecuencias, lamentablemente. Hay hospitales nuevos que ya están llenos de agua adentro, filtrando agua. Aún un hospital nuevo, el cirujano estaba haciendo una intervención y le cayó la lámpara encima y le hizo un chichonazo en la cabeza. Nuevecito entregado. Entonces, hay otros que tienen dos años ya entregados y no están funcionando. Evidencia la falta de supervisión e irresponsabilidad también. Y planificación. ¿Usted se imagina esa noticia de nosotros en el mundo entero, de muerte de 45 niños en un hospital de Barahona, Jaime Mota, en un hospital universitario regional, en el mundo, ¿cómo nosotros estamos? Bueno. Así es. Evidencia, más la aplicación de las políticas en materia de salud, negligencia en algunos aspectos, sobre todo fundamental, negligencia en la falta de priorizar la salud como un elemento social. Entonces, puede tener todo el dinero del mundo. Si usted no tiene salud, no tiene absolutamente nada. Y como bien dicen los dominicanos, la salud no la podemos comprar, pero es necesario tener los recursos necesarios en cada uno de los hospitales para dar respuesta a la demanda de la población. Eso es parte de la responsabilidad de nuestras autoridades y deben cumplir con ello. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana. El aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa, especialmente diseñado para niños, que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus, es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé. A gusto con la vida. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al capacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado de Ram Porvenir. Óptica máxima visión. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi La Número 1 en calidad Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle Principal, número 34A, Las Guarnas. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Saludamos con mucho cariño a Vladimir Paula. ¿Está listo ya con las noticias? En unos segundos. Saludar a todos los que están con nosotros en sintonía desde la magia, conectado a través de la magia de la internet. En www.telenor.com.do Por supuesto a todos los que nos ven a través de nuestra señal principal, el canal 10, desde Samanasta. Hermana Mirabal, un abrazo bien grande. Ya está listo, Vladimir, buenos días. Ya se escucha la música de Vladimir Paula con las noticias. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Hola, Raquel, buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Raquel? Muy bien, gracias al señor. Te queda muy bonito ese color, Raquel. ¿Ese morado te gusta? Sí, es bonito, es bonito el color. El púlpura. El púlpura. El púlpura, el púlpura. Pero mira, mira. ¿Cómo estás, hermano? Julio. Dime. Por si acaso, te queda bonita la corbata también. Sí, no hay esa corbata. Es que hoy tenemos un convenio con China. Con China tenemos un convenio. Rosa. Bendiciones para ustedes y para todos los nordestanos. Gracias. Inmediatamente, señores, vamos a entrar en noticias en el ámbito internacional. Miren, volcán destruye decenas de casas y carreteras en Hawái, señores. Sigue por allá más de dos docenas de casas fueron destruidas y otras docenas están amenazadas por las lavas incandescentes. Es que se filtra del volcán Kilauea, el más activo de Hawái, señores. Una gran masa de lava que se mueve lentamente continúa arrasando residenciales y destruyendo carreteras. Sin señales de que se detenga los flujos de lava, cientos de residentes locales han sido evacuados a las fuerzas de la zona residenciales más afectadas. Ahí vemos las imágenes. Miren estos señores a su paso cómo va. Increíble. Eso es por allá en Hawái. Ahí están las imágenes de lo que ha dejado este volcán tras su erupción. Ahí está, señores. Increíble. Eso es en Hawái. Miren, asesinan dominicano en Nueva York. La policía de Lawrence, Massachusetts, identificó al dominicano Víctor Peña de 23 años de edad y nativo de Tenares. Se murió asesinado de un balazo en el pecho dentro de su vehículo en la avenida Brower. Los investigadores dijeron que Peña, quien era padre de dos hijos, fue encontrado agonizando en el vehículo apartado del estacionamiento del edificio 550 de Brower, cerca de la calle Park. Ahí vemos las imágenes, señores. Este dominicano, repito, Víctor Peña de apenas 23 años y residente en la ciudad de Tenares, nativo de Tenares, encontrado muerto con un balazo en el pecho dentro de su vehículo en la avenida Brower de New York. Ahí está. Vinculan a periodistas Daniel Cántara y Julio Martínez Pozo en el caso Odebrecht. Ayer ellos ofrecieron una rueda de prensa. Escuchemos. Tanto Daniel Cántara como este servidor tenemos meses padeciendo amenazas y chantajes por parte de un funcionario público que está en desacuerdo con nuestros comentarios. La última de las acciones del señor Procurador General de la República y la más concreta es la solicitud que ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco, el juez especial que instruye el caso Odebrecht, para solicitar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos. Alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón, hizo pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Bueno, ahí está la rueda de prensa ofrecida por los periodistas, tanto Julio Martínez Pozo como Dani Alcántara, señores. Miren, vocero de Fernández, de Leónel, denuncia supuesta campaña sucia. Rafael Núñez manifestó vía Twitter que sectores del gobierno buscan atentar contra la moral del expresidente Fernández. Ahí está cuando este hombre, Rafael Núñez, coloca a través de su cuenta de Twitter esa información y ya comienzan los dimes y diretes. Entonces, ayer adelantábamos y decía Melanio Paredes que era inminente la separación de este partido debido a las confrontaciones que están teniendo ambas fracciones. Tanto la línea de Leónel como de Danilo Medina ya comenzaron por las redes. Ahí está, señores. Miren, vamos al ámbito local-regional. Comenzamos por Pimentel. Denuncian. Hombre tiene 12 días desaparecido en Pimentel. Familiares de Julio César Núñez, conocido como Caquía, solicitan a la ciudadanía la colaboración para dar con su paradero, ya que desde hace más de 12 días salió desde su residencia y desconocen el lugar y condiciones donde se encuentra. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Nosotros han desaparecido, no he vuelto. Yo como 12 o 13 días que no he vuelto. Desapareció así. No digo pan de IVA ni nada. Entonces, ¿a qué se dedica él? Vendiendo en parada. En la calle. Allá para la mata. Ojalá fue que son raros. Bueno, se perdió. Pero duraba dos días y tres. Ya está durando demasiado. Y no llega. Se ha ido que es muy apegado. Y cae a la casita. Ojalá y que este hombre aparezca. Ya lleva 12 días desaparecido. Miren, vamos a La Peña, distrito municipal de La Peña, donde por allá roban en una traba de gallo en La Peña. Vamos a escuchar al denunciante, el señor Enrique Castillo, quien nos explica. Adelante. Lo que me ocurrió anoche fue en hora de la madrugada, de eso de las dos o las tres de la mañana. Uno ha percibido que andan haciendo y deshaciendo lo que les da la gana, porque aquí en este país no hay justicia. Y los ladrones no tienen ninguna consecuencia, porque los fiscales y los jueces son los más simpáticos para esos ladrones. El hombre de trabajo aquí no vale ni cinco centavos, porque el esfuerzo que uno hace es para que el ladrón venga a alta hora de la noche y se lleve todo lo que le venga en gana. También de nuestra hermana Clara Castillo, le llevaron el tanque de gas, la licuadora y una cuanta cosa más. No solo fue gallos de pelea, también electrodomésticos, le llevaron por ahí otros artículos, señores. Miren, vamos a Salcedo. El director de la Junta Distrital de Jamao, en Salcedo, dice que controlan la entrada de haitianos. Escuchemos a Celso Núñez. Adelante. Allá pasó un caso que todavía no podemos decir que fue en haitiano o que fue en dominicano. La policía está investigando para ver quién fue el causante de la muerte de un ciudadano de allá de nuestra comunidad. La población es grande. Nosotros tenemos muchos artianos allá en nuestra zona y estamos buscando la forma de ver cómo se regularice la situación de ellos en nuestro distrito. donde los artianos van a nuestro distrito a buscar trabajo y a trabajar en diferentes fincas de nuestra zona. Y estamos tratando de que el artiano que llegue a nuestra zona sea artiano que esté legal, que no sean artianos ilegales. Y en eso ahora mismo estábamos en una reunión para ver qué solución podemos buscarle a ese problema. Bueno, señores. Ahí están las declaraciones del señor Celso Núñez, director de la Junta Distrital de Jamao, en Salcedo. Entramos a San Francisco de Macorís. Vienen de última noche, ¿verdad? En la tarde de ayer un hecho muy lamentable. Un hombre mata a otro aquí en San Francisco de Macorís durante una discusión por la construcción de una pared. La víctima fue identificada como Francisco Antonio Ovalle. Un hombre de 45 años de edad, mientras que el agresor es Martín González, de 42 años, donde resultó herida también la esposa del fallecido, Scarlett Dominic Sánchez. Ambos ingenieros agrónomos aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos las imágenes, el momento en que ahí está el ingeniero Francisco Ovalle, Antonio Ovalle, de 45 años de edad. El agresor es Martín González, quien posteriormente, a cometer el hecho, horas después decidió entregarse ante la policía. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Me parece que discutieron por la pared, estaban bastante pegadas a la pared que el vecino estaba poniendo y el vecino salió con una pistola y le cayó a tiro. Por eso de la pared, incluso la esposa de él está herida también en el siglo XXI. Mi hermano falleció, parece ser, en el acto. No entendemos en qué mundo vivimos, con unas dos gentes humildes, dos gentes educadas, profesionales, trabajadores de la sociedad, y mira qué sorpresa para nosotros. Es algo que lamentamos nosotros como representantes del distrito y como ciudadanos. He acribillado a tiro que está. El tiro por atrás parece que fue traicionado, porque hay muchos tiros en el cuerpo, de la pierna, la espalda, todo. Justicia solamente, ya. Bueno, ahí están, señores, las declaraciones, tanto de los hermanos. Veíamos también el director del distrito de Gaya, PIN, quien le conocía, porque ambos pertenecían a una asociación de cacao aquí en San Francisco de Macorís, señores. Hay que decirles, repito, que luego, horas después, el señor Martín González Marte, ingeniero agrónomo, también decidió entregarse para cumplir ante la justicia por este hecho de sangre en una acalorada discusión por la mala colocación de una pared. Caramba, miren el desenlace fatal. Y hay que decirles, repito, que también resultó herida la señora Scarle Dominice Sánchez, de 37 años de edad, y quien es la esposa del fallecido Francisco Antonio Ovalles. En las próximas horas, se le conocerá entonces ya medida de coerción, o será sometido a la acción de la justicia, el señor Martín González Marte, de 42 años de edad. Un poquito más adelante estaremos presentándole también la imagen del señor Martín González, quien ya se encuentra detenido. Miren, INAPA explica las razones de la escasez de agua en Pospasohondo de Tenares. Vamos a ver lo que nos dice Yacer Rodríguez, encargado de INAPA. Adelante. Pospasohondo arriba tiene un problema de distribución, porque el sistema de distribución que nosotros utilizamos en tanto en Salcedo, como en Tenares, como en Villa Tapia, es una distribución por gravedad. Y queda en una zona alta, y el consumo de cálculo urbano de Tenares no deja que le llegue agua suficiente para esa zona. Quizás a la parte más baja le pueda llegar algo, pero a esa zona, en sentido general, no le puede llegar el servicio. Es un problema ya bastante viejo, viene desde el origen. Y yo he visto diferentes reportajes que están diciendo que tienen 30, que tienen 40 días sin agua. Y realmente no son ni 30 ni 40, es un problema viejo. Ahí está, ahí está, señores. Miren, vamos a ver ahora sí la imagen de Martín González Marte, ingeniero agrónomo de 42 años, quien le cegó la vida en el día de ayer al también ingeniero agrónomo Francisco Antonio Ovalles. Ahí está Martín González, quien se encuentra detenido. Él mismo decidió entregarse, aunque la policía nos decía en el día de ayer que ellos lo buscaron porque estaba en casa de una hermana. Y ahí está. Y vamos a ver también la imagen de la señora Scarle Dominique Sánchez, ahí está, de 37 años, quien resultó herida en una de sus piernas, la esposa del posiso Francisco Antonio Ovalles, de 45 años de edad. Esta mujer se encuentra en un centro clínico privado de aquí de San Francisco de Macorís. ¡Caramba! Miren, señores, se entrega a hombre acusado de matar es pareja en San Francisco de Macorís. José María, el nene, acusado de quitarle la vida a Lady Miguelina Paredes Marte, de 47 años de edad. Veamos el momento en que, caramba, este hombre decidió entregarse para cumplir, ¿verdad?, y pagar por este hecho muy lamentable. Acontecido también la madrugada de ayer aquí en San Francisco de Macorís, en la entrada a Minguita. Tras ser cuestionado, este hombre no quiso ofrecer ningún tipo de información. Así que ahí está, José María, el nene, acusado de ultimar a su espareja aquí en San Francisco de Macorís. Y eren joven y lo despojan de su motor. Se trata de Rayling García, herido durante un atraco. Escuchemos. Me atracaron, un motor. Yo tenía un motor, un cristal negro, por ahí, por la entrada se sacaba, arriba. Cuando yo iba subiendo, ahí ellos me cayeron atrás. Yo me di cuenta, tú me entiendes, pero ya ellos estaban ahí pegados conmigo. Yo digo que eso no fue un atraco, seguro, porque eso tiene que ser algo raro, porque desde aquí se me pegó, me dio un tiro en el paja, tú me entiendes. Yo pedí control, cuando logré frenar, entonces ahí ellos se llevaron el motor y me quitaron un celular. Que yo sepa los problemas que yo he tenido con gente, no creo que lleguen para allá. Sí, un cristal negro me quitaron y me quitaron el celular. Ahí está, en las declaraciones de Rayling, me llevaron su motor y otros documentos. Miren un menor y era apuñalada, otro en las guasumas, ambos en medio de una riña. Vamos a escuchar a Henry Flores, herido de una estocada por un menor en las guasumas. Adelante. Estaba en mi casa y fue a desafiarme, me iría a mi casa, peleando y después volvió otra vez. Y yo estaba parado en la puerta de la casa del hermano mío que iba a entrar a ver televisión. Y él penetró, entró allá y me cojitó allá. Por una vaina, un muchacho le dijo que yo había dicho una cosa y yo le dije, no, yo no he dicho eso, no he dicho nada. Entonces él me cogió conmigo porque yo no quería pelear y él creía que yo le tenía miedo. Entonces ya cuando tú una gente ve que como que tú crees que él, tú le tienes miedo, te busca, busca, riña, donde quiera. Y yo no quiero problemas. En mi casa, en la guasa. Bueno, el menor también fue herido por Henry Flores, pero se encuentra detenido. Denuncian, bueno, ahí está señores, caramba, las informaciones, denuncias y denuncias. Recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Ranty Light. 100% purificada con sistema ósmosis dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Ranty Light. No hay tiempo para más. Las gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Y a ustedes, compañeros del alma, Raquel Fulvio, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad. Muchísimas gracias, Raquel. Y hoy no hay docencia. Hay un llamado a paro de la ADP hoy en todo lo que es Provincia Duarte y Hermanas Mirabal. Es parte de las diferentes actividades que han estado organizando por sus reivindicaciones. Es parte del pliego de demandas que han presentado y que aquí le hemos dado seguimiento. Así que ya lo sabemos. Mucha noticia, Raquel, y muchas noticias lamentables. Vamos a empezar con el volcán Kinaloa en Hawái, que sigue provocando estragos allí. Hawái está formado por volcanes. El Kinaloa es uno de los volcanes más activos del mundo. Pertenece al Cinturón de Fuego. Todas las islas del Pacífico Hawaiano han sido formadas por volcanes. Y ahora, bueno, hizo erupción Kinaloa. Y esta lava que ustedes están viendo ahí, que es roca fundida, que es parte del magma. Mira cómo se mueve. El magma, Raquel, se encuentra debajo de la corteza terrestre y sube por estos espacios de volcanes. Y ya cuando viene a llegar ahí, tiene una temperatura entre 750 y 1200 grados. Parece imágenes de película, pero no, es la pura realidad. Luego quizá la vamos a ver. Es como si, eso es piedra fundida, piedra líquida. Está destrozando todo lo que se lleva por paso. Así es. Millonarias serán las pérdidas, por supuesto. Penoso esto. Bueno, en otro orden, en Nueva York también, identificaron al joven Víctor Peña, 23 años de edad, que lo encontraron fallecido, bueno, con un disparo, en la policía de Lawrence, en Massachusetts. Este joven nativo de mi pueblo de Tenares. No se conocen más datos, a qué se dedicaba, a qué estaba relacionado. Sería importante conocerlo para poder hacer algún nivel de juicio. Mientras tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de investigar el hecho, de qué o cómo ocurrió esto, de dónde salió la bala que disparó y que cegó la vida de este joven que dejó dos niños huérfanos. Así que en paz descansa el alma de Víctor Peña. Y otro dominicano, estar involucrado en eso. Aquí en San Francisco de Macorís, un hombre mata a su vecino por un asunto de una pared. Esto me ha consternado totalmente. ¿Por qué? Muy doloroso. Porque a ambos yo lo conocía. Lo conocía, ¿verdad? Y Francisco Antonio Valle es un hombre de mucho trabajo, un hombre dedicado a la cooperativa de cacao ahí en Jaya, es un ingeniero agrónomo, colega. También Martín, el que causó la muerte. Es el que falleció, el que estamos viendo ahora. Es el que falleció, Francisco Antonio Valle. Ese es Francisco Antonio Valle. Y el de suerte a su Martín González. Y qué lamentable, por una pared, por entendimiento, pero óyeme Raquel, esto es triste. Es doloroso, porque lo hemos visto en este país por un parqueo. Este es Martín González. Sacamos un arma y ya resolvemos nuestro conflicto de forma violenta. Señores, discutamos como gente civilizada y tratemos de resolver nuestras diferencias. Y si no podemos hablando, entonces vamos a la justicia. Pero ¿por qué cegarle la vida a otra persona? Sí, sabemos, ¿hay algún tipo, algún nivel de abusos? Si la imagen pudieran presentar, mostrar cómo está construida la pared, pegadita al tolo de la casa del señor Francisco Antonio Valle. Es que en el hecho resultó herida la esposa de la señora Scarlett Dominique Sánchez, de 37 años. Ahí está ella, agrónoma también, esposa del señor. Entonces, hay algún nivel, hay, y lo sabemos, irresponsabilidad, nivel de abuso, porque hay unos límites que hay que respetar. Pero, por Dios, no debe ser la solución siempre. Quitar del medio a una persona, matarla. Yo no sé quién tiene la razón de los dos. Siempre esos casos. Pero deriman ese caso en la justicia. Se llevan, por ejemplo, a planeamiento urbano. Mira, Nora, como una familia llorando de la pérdida de asesino. Planeamiento urbano va con los inspectores y delimita el área para la pared y se deja lo que dice la ley porque hay que dejar un espacio entre vivienda y vivienda. Y se puede llegar a una solución. No había que llegar a esto, a la muerte, a asesinar a un vecino. ¿Quién sabe cuántos años eran vecinos? Tenían conociéndose, así es, eso es lo más doloroso. Por un arranque de rabia. Enluta y divide a dos familias, a dos familias que quedan con ese dolor, sobre todo porque si se conocían, eran amigos de antaños, quizás. O si no se conocían tan bien, entonces enluta a esas dos familias que pudieran ocurrir, Dios no quiera seguir con hechos más lamentables. Pero insisto, esa no es la forma. Debemos mostrar madurez, sobre todo emocional, de poder nosotros controlar nuestras emociones por Dios. Si son dos gentes educadas, ¿qué tú le dejas a los otros, Raquel? Sí. Eso es temeroso. Sí, gente profesional. Lo que está pasando con la sociedad dominicana. Con el ser humano. Con el ser humano. Hace falta Dios en el corazón. Es que nos hemos olvidado de Dios. Hemos priorizado también lo material en nuestra vida. Hemos priorizado otras cosas. Nos hemos olvidado de Dios. Esto no puede seguir pasando así. Que quitarle la vida a un ser humano por cualquier cosa. Así es, muy doloroso. Bueno, el director de la Junta Distrital de Jamaón, Salcedo, el señor Celso Núñez, ha dicho que toma los controles necesarios para contratar a los ciudadanos haitianos que están en el país. Había sido denunciado que en la zona había muchos haitianos, pero ha aclarado la prensa y ha dicho que estamos contratando para hacer algunos servicios, sobre todo a los que están aquí legalmente viviendo en nuestro país. Ojalá y sea así, Celso, que eso sea lo que estén contratados para que las autoridades no sean cómplices entonces de violaciones a nuestra propia ley, como hemos visto en otros tiempos. Eso sería lo ideal. A deficiencia de muchos de nuestros compañeros ciudadanos dominicanos que no quieren, algunos, hacer trabajo pesado, los haitianos están supliendo esa necesidad. Pero tiene que ser haitianos que estén regularizados y bajo las reglas establecidas. Ahí está aclarado por el señor, el director de la Junta Distrital de Salcedo, de Jamaón, justo en Jamaón, Celso Núñez, este asunto. Por otra parte, se entrega a un hombre acusado de matar a ex-pareja aquí en San Francisco de Macorís, hecho que ocurrió este fin de semana. José María se entrega, alia El Nini. Él le quitó la vida a su pareja, a Lady Miguelina Paredes Marte. De acuerdo a investigaciones que tuvimos acceso a ella, Lady Miguelina Paredes Marte, de 47 años, había tenido otros incidentes de violencia anteriormente, inclusive le había supuestamente dado estocadas a él y le había ingerido. O sea, era una relación que venía con problemas fuertes. Problemas en los intestinos, sí, sí, sí. Que había que ver en el historial. Que hay presencia entre esta relación de asunto de drogas y cosas. Es decir, es una relación de mucha violencia lo que se desenvolvía ahí. Y lamentablemente... Pero ya eran ex-pareja. Sí, ya eran ex-pareja. Hay que ver qué llevó a este señor a quitarle la vida a esa señora si ya no vivían juntos. Quería que ella siguiera con él de manera obligada, como quieren la mayoría, de los que entienden que son dueños de la mujer. Lamentablemente terminó en un hecho de violencia que provocó la muerte. Así es. Bueno, hay otra información importante que las autoridades deben dar seguimiento. Es la desaparición. Ya lleva 12 días, según nos cuentan, desaparecido el señor Julio César Núñez, conocido como Caquía. Él salió de su casa y los familiares desconocen el paradero. Ahí están las imágenes del señor Caquía, Julio César Núñez, en Pimentel, 12 días desaparecido. Mucha ansiedad, mucha angustia provocada en sus familiares, por supuesto, la ausencia de este señor. Las autoridades deben dar al traste con él, tomar algunas líneas de acción de los últimos lugares que él frecuentaba, que los familiares les puedan dar algunos detalles para ver y a qué él se dedicaba, con quién se relacionaba, para hacer todo un campo de estudio de su vida, para poder arrojar algunas evidencias de dónde pudiera estar. Y ojalá, ojalá, lo que pedimos, que aparezca vivo. Eso es lo importante. Ya tiene 12 días y que no sea que esté por ahí. Porque suponemos que si es una persona responsable, no quisiera llevarle dolor a su familiar, así, de forma gratuita. Así que lo penoso es que aparezca muerto. Por otra parte, hieren a un joven para quitarle su motocicleta. Atención general, siguen los robos de motocicleta, siguen los atracos, siguen la inseguridad ciudadana en nuestras calles. Atención general, hieren joven para despojarlo de su motor. El herido es Raylin García, que fue herido durante Atraco, aquí en San Francisco de Macorís. Lamentablemente, se siguen produciendo estos hechos. Y en este caso, le damos la gracia a Dios que está vivo el joven. Que lo puede contar. Que lo puede contar Raylin García. Esa suerte no la corrió el jovencito de 20 años, que hace unas semanas, que falleció, que le quitaron su motor y otros tantos, por un celular o por cualquier cosa, le quitan la vida a los atracadores. Así es que este es el reto de las autoridades de tener mayor vigilancia en cada uno de los sectores para evitar que sigan ocurriendo estas desgracias que preocupan mucho a la sociedad dominicana. La inseguridad ciudadana, el alto índice de los atracos, es penoso cómo está nuestro país. Entonces, las autoridades hacen, a veces entiendo, lo que ellos dicen que pueden, pero pueden hacer muchísimo más. Pueden y están para ello. Mira cómo les roban a ese señor, a Enrique Castillo. Les robaron en su traba de gallos. Pero además de los gallos, les roban una serie de electrodomésticos también. Y déjame decirte que uno de estos gallos puede costar un dineral. Cuestan mucho dinero y por eso saben los ladrones a dónde van. Lo lamentable es lo que él dice. Que el hombre de trabajo, aquí no vale nada. Que el hombre de trabajo, aquí no se le cuida. Eso es lo lamentable. Y lamentamos que estos pronunciamientos estén al día a día. Y ojalá y la Policía Nacional pueda dar al traste con estos ladrones y devolverle las pertenencias a Enrique Castillo, hombre de trabajo, ¿verdad? Y que esos pronunciamientos se puedan cambiar y llevar, traer nuevas esperanzas. Porque el hombre de trabajo sí vale. Claro, y demasiado. El hombre y la mujer de trabajo. Así es el ser humano como tal. Nos vamos, señores, a una breve pausa. Tras esta retornamos con mayor información aquí en de mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al papacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el Cité y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK-150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK-150, no compre burro ni banco. Representada y distribuida por Moparinsa. Si compras un Kiwi, te lo garantizo yo que edite un palo. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro Médico Doctor Ovalle, su salud y manos de expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Felicitar a los miembros de la Cruz Roja Dominicana. Hoy es su día. Ellos estuvieron aquí el fin de semana pasado, invitando a diferentes actividades que iban a realizar para la celebración, una eucaristía y un almuerzo luego con sus integrantes. Así que felicidades en su día. Que sigan brindando un servicio a la sociedad que les requiere, sobre todo en estos momentos donde muchos disfrutan vacaciones. Ellos están en las calles esperando a que hoy ojalá no ocurriese una desgracia para ir a ayudar. Así que enhorabuena. Felicidades a los miembros de la Cruz Roja. Gracias también a Siana. Les recomiendo a las chicas sobre todo vestir de Siana. Siana es donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10. Gracias a Siana. Miren que hermosa. Espectacular estas mangas de esta blusa, mi querido. ¿Cómo se llaman esas mangas de vuelo? Las mangas de vuelo, voladoras como mariposas. Hermosas, espectaculares, así con esa amplitud. Gracias a Siana. ¿La encuentras allá? Estamos en la calle El Carmen, esquina Papi, Olivia, con el teléfono 809-588-2395. Donde vestir a la moda cuesta menos. Siempre yo admiro la habilidad de la mujer por destacar la belleza. Sí, y estos son elementos que nos ayudan, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Ya llegaron, Raquel, directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Totalmente natural, totalmente orgánico. Para que usted en su granja de cerdo, en su granja de pollos y gallinas, en su granja ganadera, tenga cero malos olores de una forma económica y natural. Cero malos olores, cero moscas, cero gusanos. También en los restaurantes, en los supermercados, en las carnicerías, en los hoteles, atención las zonas hoteleras. Cero malos olores, en las pescaderías, cero gusanos, cero moscas. Llámese a José Elía Varga, al teléfono 829-275-1120. Y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. También, por supuesto, recordarles, Centro de Medicina Estética y Nutrición, Nutri Beauty, distribuidor exclusivo de los productos Bionaturio Organic Skin Care. Acá en San Francisco de Macorís, ubicado en la calle San Francisco, entre José Reyes y Inverde. Estamos en el teléfono 829-497-9091 para mayor información. Y en el 244-0028. Producimos jabones totalmente orgánicos, jabones y cremas para el cuidado de su piel. Bionaturio Organic Skin Care, la marca exclusiva del Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty. Y si quieres tener tus ojos bien cuidados y verte también hermosa o hermoso, verte bien, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial, atendido por profesionales. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. En la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Así es. Bueno, agradecer a las personas que nos escriben. Antes de agradecer a las personas que nos escriben, que son la gente que nos nutren a nosotros, decirle que nuestro compañero Francis Rodríguez está ausente hoy por asuntos familiares, particulares. Pero están bien, gracias a Dios. Él estará con nosotros mañana. Así que, Él les envía un abrazo grande a todos ustedes, Francis Rodríguez. Así es. Y a Raquel. Bueno, Mercedes Díaz en el WhatsApp nos manda estas fotos. Dice, cuando ocurra una desgracia. Vamos a verla, vamos a ampliarla. Se refiere al poste. Vamos a ver si lo podemos... Que nos manda un capture, un pantallazo, pero con la información cortada al inicio. Dice que es en Pimentel, un palo de luz, un poste de de norte que se reportó en varias ocasiones. Y dice ella que aquí reclamar cuando ocurra una desgracia. El poste de luz amenaza con caerse en esa zona y está pegadito también a esa vivienda o ese centro comercial ahí. Ahí está la denuncia. Atención, es de norte. Reinaldo Hernández desde Hostos manda esta información, esa imagen, y dice que el municipio de Hostos está sin policía ni dotación. El incremento de la delincuencial se observa en el municipio, entre otros, en ausencia de las acciones del Ministerio Público, así como la falta de agentes policiales, donde a la fecha se carece de una dotación, teniendo como infraestructura una choza, lo que constituye una vergüenza, no solo para la municipalidad, sino para la dirigencia partidaria, que es huérfana de diligencias. Lo único que han logrado es engrosar sus cuentas bancarias y crear una anomía. Dice Reinaldo sobre esta deficiencia en el municipio de Hostos. También nos escribe, nos escribe Miriam Cordero desde Hostos, nos manda una postal, muchísimas gracias. Fulvio Ureña, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Yo le he mandado estas imágenes de estas personas especiales que han estado de fiesta de cumpleaños, en el fin de semana, 4 y 5, viernes y sábado, mi hermana la primera, y ahí estuvimos compartiendo con ella la siguiente imagen. Y el sábado estuvo de fiesta de cumpleaños, ahí está Vanessa Cruz, mi querida prima. Y ahí está, estuvo de fiesta de cumpleaños, lo celebró muy bien. Espero que Dios te siga bendiciendo. Y la última imagen, nuestro hermano, compañero también de labores, Raúl Monegro. Está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular. Así que felicidad, hermano, que lo disfrute, que la pases muy bien. Felicidades a todos de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Yolanda Gómez nos escribe, nos manda este video de bendiciones. Muchas gracias, Yolanda, de acá de San Francisco de Macorís. Hipólito Almonte de Ugamba, buenos días para ustedes. Ugamba continúa esperando el inicio de los trabajos del puente. La paciencia se está agotando. Si no vemos respuesta, a la calle vamos, dice Hipólito Ugamba. Ahí está su advertencia. Atención, autoridades. María del Carmen Tejada, manda una postal de buenos días. Muchas gracias, bendiciones para ustedes también. El profesor Jean Paredes, desde el municipio de Castilla, nos saluda. Dice aquí, recuperándome del virus de gripe, también le afectó, hermanos. Qué pena, ese virus anda bastante fuerte. Dice Mercedes, vuelve a escribir, que como estamos los dos, muy bien. Dice que estoy muy hermosa, muchas gracias, y que hace falta Francia. Así es, ya Julio le ha dicho, porque no ha estado acá. Ramón Molina de los Rieles, dice que los Rieles quieren el parque ya. Atención, autoridades. Gracias a todos nuestros amigos y a los diferentes pueblos que nos escriben. Nos reportan su audiencia, nos mandan su mensaje de bendiciones, pero también reportan sus demandas, sus necesidades. Enhorabuena que utilicen este canal y ojalá las autoridades le presten atención. Esa es la idea. Estaremos hoy en el Café Caliente con el doctor William de Jesús Salvador, politólogo, diplomático, doctor. Y estaremos tratando el caso de las relaciones diplomáticas de China y República Dominicana. No se pierda este segmento. El doctor William de Jesús Salvador es un exponente extraordinario en materia de diplomacia. Bueno, llegamos al tema central que les toca en estos momentos a nuestra compañera Raquel Ortega. Gracias, hermano Fulvio. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Bueno, en la parte central vamos a tener una tertulia, nuestro hermano Fulvio y yo, en torno al tema del momento. Es imposible no hablar de ello. Dando seguimiento sobre todo al caso Odebrecht y los famosos 92 millones de dólares que supuestamente en soborno se ha distribuido en República Dominicana. Bueno, hubo una lista que se dio a conocer desde el principio, bueno, cuando las autoridades de la Procuraduría General de la República dieron sus primeras declaraciones en torno al tema. Y bueno, cuando se dio a conocer a nivel internacional que también República Dominicana estaba involucrada y que desde aquí Joao Santana, bueno, realizaba todas sus labores instaladas en una oficina en el propio Palacio Nacional. Pues dentro de esa lista se hablaba de políticos involucrados, políticos, empresarios y comunicadores. Pues la información más reciente que se dio a conocer ayer en rueda de prensa cerca de las 10 de la mañana en los salones del Colegio Dominicano de Periodistas en Santo Domingo, dos comunicadores de larga data, Martínez Pozo y, bueno, y Dani Alcántara, dos comunicadores de la radio y la televisión, bueno, y han trabajado medios impresos también por mucho tiempo, dieron a conocer la información de que la Procuraduría General de la República le estaba investigando no solo a ellos, sino que a sus familiares. Y que eso era una forma, según sus palabras, una forma de querer chantajear, de querer tapar otras realidades. Pero vamos a escuchar de sus propias palabras en la rueda de prensa el documento, que no fue rueda de prensa, fue una conferencia de prensa, porque lo que fueron a leer era un documento donde no permitieron preguntas. Y una rueda de prensa tiene que permitirse preguntas. Entonces, no fue rueda de prensa, sino conferencia de prensa. Vamos a escuchar un poco de sus palabras, del documento, que ellos donde culpan a la Procuraduría de la República y se desligan del tema. Y vamos a ver en aquello, basan sus argumentos. Adelante. No, no haber producido, porque tanto Daniel Cántara como este servidor tenemos meses padeciendo amenazas y chantajes por parte de un funcionario público que está en desacuerdo con nuestros comentarios y nos había advertido que íbamos a saber quién era él. Nunca realmente me tomé en serio esas advertencias, esas amenazas, porque sencillamente las tomaba como reacciones de un engreído colocado por el azar en una posición para la que no tiene ni la pericia técnica, ni la inteligencia emocional para manejarla. Es decir, nunca, nunca pensé que íbamos a estar padeciendo una situación como esta sencillamente para censurar las opiniones que les resulten adversas a un funcionario público. Lo que, frente a lo que estamos, es sumamente peligroso. Pero Daniel Cántara y yo nos pusimos de acuerdo para hablar por un documento. Para hablar por un documento y ese documento resume todas las situaciones. Todas las situaciones, por lo menos hasta la hora en la que nos despedimos, hora antes de que incluso se llegara al extremo de hackear la computadora de Daniel Cántara. Y eso ocurrió anoche. Fíjense frente a qué tipo de cosas estamos. Adelante, Daniel Cántara. Como ha dicho Julio, ya nada puede sorprender. El documento al que le vamos a dar lectura es un documento que ha sido hackeado de nuestra computadora en el único sitio que se escribió después de una reunión que sostuvimos Julio y yo en mi oficina ayer. Y contamos esto para que ustedes vean la magnitud de esto. Para que ustedes vean hasta dónde un funcionario público puede utilizar el poder. Qué derecho tiene el Procurador General de la República para hackear mi computador y distribuir a través de una red de gente que él está manejando, contratado con dinero del Estado, y dar a conocer el documento que nosotros vamos a leer. Por eso, algunas de las personas que están aquí y otras personas que no están aquí ya tienen conocimiento del documento, pero de todos modos lo vamos a leer y este es el documento oficial el que vamos a leer. Les quiero pedir la generosidad de los colegas por lo siguiente. Una vez leído el documento, nosotros no vamos a responder pregunta porque no queremos dar espacio a nuevos elementos de persecución como lo que ya hemos vivido. En su momento, en su momento, ustedes tendrán detalles y nosotros, por el oficio que tenemos, nos encargaremos de que la República Dominicana conozca el perfil de funcionario que está sirviendo al Ministerio Público como Procurador General de la República. Es un compromiso al que no vamos a rehuir. Perdón, aquí convocaron a los periodistas de los medios de comunicación, no a oficinas de relaciones públicas. Tenemos preguntas que quisiéramos tener respuestas. El documento que vamos a leer es el siguiente. Los ciudadanos, Julio Martínez Pozo y Daniel Cántara, periodistas de más de 30 años de ejercicio profesional, les hemos convocado para comunicarle al país, por su vía, el acontecimiento más peligroso y atentatorio de la libertad de expresión que se haya registrado en los últimos tiempos en la República Dominicana. Se trata de un intento de restringir la libertad de opinión e investigación periodística que consagra la Constitución de la República en su artículo 49. Expresa lo siguiente. Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censuras previas. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir informaciones de todo tipo de carácter público por cualquier medio, canal o vía conforme lo determina la Constitución y la ley. El señor Jan Alain Rodríguez, olvidándose de su rol de Procurador General de la República, está actuando como mandante de consorciados de la compañía brasileña Norberto Odebrecht, es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde el año 2001 al 2014 y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes. Eso es parte del documento, duraron mucho para presentarlo y dieron vuelta y si ustedes fueron atentos, escucharon en voz off, cuando una periodista decía ustedes convocaron a la prensa para una rueda de prensa, no para un evento de relaciones públicas, porque debieron entonces mandar el documento vía correo electrónico o de la vía, como ellos entendieran, a los medios, y también le iba a ser publicado. Fue una conferencia de prensa porque no permitieron preguntas. Utilizaron el escenario del Colegio Dominicano de Periodistas, de ese colegio que en muchísimas ocasiones ellos critican y que no apoyan y que no respaldan. Pero la respuesta del presidente del colegio fue lo que más me encantó. ¡Ay, qué locura! Yo ni apoyo ni rechazo las acusaciones. Entonces te permito que vayas a mi casa a utilizar mi escenario para pronunciarte ante la opinión pública, pero yo ni te apoyo ni te rechazo como el asunto. Estoy en el medio, ahora se parece a Hipólito Miguel, presidente del CDP. ¡Qué locura es esta! ¿Usted lo apoya 100% porque es su clase o lo rechaza al 100% porque usted no puede estar en el medio? ¿Qué locura es esa? O sea, fue una irresponsabilidad muy grande, entiendo yo. Es mi opinión, mi opinión. Ustedes pueden tener la que ustedes entiendan. Igual yo le respeto y igual pido respeto para la mía. Pero es una locura. O usted me apoya o usted no lo hace. Usted no puede estar en el medio. Ni apoya ni rechaza. Entonces salió en todos los medios de una vez declaraciones del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas que ha permitido que fuesen a su casa a estos periodistas que en muchísimos momentos han ignorado el colegio, su existencia y le han apoyado. Pero bueno, el colegio está para respaldar a todos sus miembros en situaciones sobre todo de amenaza, de coartar su libertad de prensa y su libertad de opinión, su libre ejercicio. Es una de las funciones que está el Colegio Dominicano. No puede negarse en ello. Pero usted tiene que apoyarle y pedir que se haga una investigación seria y que arroje los resultados que sea. Pero no me salga de que yo te apoyo, no te apoyo, que yo estoy de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo. Dios santo, hay que ver cosas. El problema que se ventila ahí es mucho más grave. Sí, es que solo estamos en un elemento, como respuesta a ese documento que pusimos un trocito de él. Pero otros elementos son más fuertes todavía. Solamente estamos yendo como en escalón, subiendo un paso y luego el otro. Esa denuncia tan grave que ha dicho Daniel Cantra, leyendo el documento y Julio Martínez Pozo, de que el Procurador General de la República, Yanalán Rodríguez, lo que está es persiguiéndolo a ellos, porque ellos están denunciando y sacando a la luz elementos del caso Odebrecht. Entonces lo vinculan a Yanalá como cómplice de esa corrupción, en lo que ellos han dicho. Y que a ellos entonces le quieren hacer daño. Porque las investigaciones que se están realizando y que la confirmó en el día de ayer Julieta Tejada, a nombre de la Procuraduría General de la República, ha dicho sí, ellos están siendo investigados, ellos así como otros. A otros han dicho, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, ha escrito en sus cuentas, sobre todo en sus redes sociales, en Twitter, ha escrito ella que deben dejar que lo investiguen ahora. ¿Por qué no suenan otros comunicadores? ¿Por qué no te investigan a ti, Ful? ¿O por qué no vienen a investigarme a mí? Si a mí me dicen que la Procuraduría me está investigando, ¿yo me voy a poner a llorar y hacer un pataleo? Yo tengo que esperar a que arrojen los resultados en la investigación. Ahora, si los resultados son falsos, la sorpresa de ellos a mí me confunde, porque son dos periodistas que están muy bien informados y cómo les sorprende que lo estén investigando. Y otra cosa, eran las voces prácticamente de esas inversiones en el país y las voces del presidente Danilo Medina. A ellos se le acusa de que fueron los que distribuyeron el soborno. Bueno. Se le acusa. Pero eran los defensores en las tribunas. Y hay otros que le critican, otros que critican a estos comunicadores por su crecimiento rápido de su dinero. Eso está fácil. Claro. Fácil de demostrar, claro, que sí. Vamos a escuchar un audio de un exdiputado y también comunicador, Domingo Paez. Vamos a escucharlo, lo que se expresó Domingo Paez de una vez en el día de ayer, en respuesta, en reacción a este tema. Vamos a escucharlo. Daniel Cántara compró una casa de más de 150 millones de pesos recientemente. Y somos periodistas y comenzamos en la misma época. Y yo he tenido más trabajo que él. Y he trabajado más que él. Todo el mundo puede ir a ver la casa y tiene muchísimas propiedades. Pero ese señor me acusó a mí de ladrón. De corrupto. Yo no puedo. Yo entré como diputado y salí con mis bienes disminuidos y llenos de deudas. No tengo propiedades significativas, a pesar de la porquería que él dijo e insinuó. Yo no puedo exhibir la fortuna de él porque yo no he tenido, no he hecho los negocios que él ha hecho con Roberto Rosario, ahí en la Junta Central Electoral. ¡Y con otros! ¡Y con otros! ¡Y con otros! Donde Ángel Rondón tiene, por supuesto, las suyas y ahí también están esos apartamentos de por lo menos uno de sus dos comunicadores. Yo no estoy culpando a nadie, no soy quien para hacerlo, no debo hacerlo, tampoco no soy juez. Lo que sí debe hacer es una investigación, ser irresponsable. Con este tema que se ha vuelto un boom y que se hablará por mucho tiempo, tiene varias aristas y varios objetivos. tapar otros temas importantes, descuidar y crear en la opinión pública, involucrarla y encaminarla, encauzarla por él para que se hable de ello. Pero también ellos, esos comunicadores, como en buen dominicano decimos, poniéndose adelante, deben, si no tienen ninguna hecha, como dijo la fiscal, ninguna sospecha, entonces digan, estoy dispuesta a la investigación, no cohibo a su investigación, háganla, porque sabremos demostrar de dónde proceden cada uno de esos centavos, de sus riquezas. Entonces, ¿por qué el pataleado? ¿Por qué sentirse ofendido? Si no están involucrados en esos actos de corrupción. Deben esperar que termine y ya, si encuentran y que le están, entonces, denigrando su moral, que le están ofendiendo, que las informaciones recogidas son inventadas, entonces podrán utilizar los mecanismos de rigor para enfrentar esa situación. No es la primera vez que comunicadores se ven envueltos en actos de corrupción, ni aquí en República Dominicana, ni en el mundo, donde quiera, porque las clases no son perfectas y donde quiera se cohesen hadas. Simplemente, hay que hacer una investigación que demuestren esa riqueza que tiene. Seria y responsable. Y punto. Claro. Y ya, que es muy fácil de hacerlo. Con esto cerramos esta parte, que es un tema que, por supuesto, seguiremos dando seguimiento. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más. ¡Suscríbete al canal! Llega el mes de mayo, la época de mamá y Comercial Cabreja se unen nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real para hacer realidad todos los sueños de mamá. Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción. Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar, porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos y las mejores facilidades de pago a través de la Cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja. Ven a la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor? Y para Corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK 150, un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Cuando te vayas a comprar un montón de respeto, compre un Kiwi RK 150, no compre burro. ¡Vamos! Representar y tribuía por Moparinsa. Si compras un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. ¡Estra, extra! Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, ¿y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título? Cooperativa Vega Real le da más. En sus 35 años Vega Real le da más. Cooperativa Vega Real grande y confiable. La marca de las cooperativas. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé. A gusto con la vida. Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información llama a sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver asociados con el servicio. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y llegamos a la sección del Café Caliente la entrevista central y hoy le tenemos un plato ideal al doctor de Jesús Salvador William de Jesús Salvador doctor diplomático politólogo con él vamos a estar tratando hoy las alianzas diplomáticas que ha hecho nuestro país con China y otros temas también concernientes a la diplomacia que interesan a República Dominicana. Muy buenos días doctor. Bienvenido doctor a De Mañana. Muy buenos días a aquel muy buenos días Fulvio es un placer y un alto honor para mí compartir con ustedes algunas opiniones importantísimas en esta mañana. Cómo no para nosotros el placer es más grande y sobre todo tener un franco macorrisano de su nivel aunque viva y trabaje en Santiago pero además endocrinólogo y politólogo y diplomático tienes una amplia gama de profesiones importantísimas. Y decirte Raquel para que los amigos entiendan con quién estamos vamos a permitir que entre el café el café caliente entre con el café caliente un café especial que se hace aquí en esta sección de café caliente el doctor William de Jesús Salvador muchas gracias embajador en Alemania primer embajador en las provincias allá arriba República Checa en la República Checa en Polonia en Rusia es decir y el embajador dominicano acreditado ante Irak ante Irak cuando estaba en el asunto de las tropas dominicanas en Irak es decir que estamos enfrente inicié mi carrera como cónsul general excelente pues cuéntenos un poco de acuerdo a su experiencia cómo ves esta relación ahora que acaba de entablar República Dominicana con China cerrando así con carácter de obligatoriedad con Taiwán entonces cómo ves este proceso que se dio muchos lo han criticado y otros tantos muchos más lo han aplaudido cómo lo ve usted no, no, no criticable no es es un paso es una asignatura pendiente desde hace muchos años que tenía República Dominicana y muchos gobiernos anteriores gobiernos anteriores tenían la la visión de dar este paso diplomático sí realmente gana República Dominicana con ellos China hoy ganan todos China hoy es es la capital económica del mundo hay un nuevo orden mundial caracterizado por la multipolaridad hay un mundo multipolar ya el mundo no es unipolar ni es bipolar como era cuando estaba la lucha en la guerra fría entre este socialistas o el comunismo o la esfera socialistas y el capitalismo hoy existe un capitalismo global dentro del capitalismo global hay un nuevo orden multipolar que lo que lo define es la capacidad económica de los pueblos y en ese nuevo orden ya China se ha establecido como una de las principales potencias del mundo con su centro financiero en Shanghái inclusive perdóname la modestia yo he sido tratadista analista del tema euroasiático no desde ahora o sea tenemos que recordarle que yo soy analista de opinión de la voz de Rusia excelente que trabajo también para Catejón Catejón es una comunidad de intelectuales mundiales en la que está inclusive este persona de la ciencia de la academia de ciencia de Rusia estrategia y hay miembros del consejo de la confederación rusa y hay miembros de toda la comunidad intelectual mundial y yo me he destacado o he trabajado en el tema euroasiático le voy a decirle con bastante orgullo que quien está a su frente fue el primero en hablar en el 2013 y escribirlo en un artículo que la tercera guerra mundial no iba a ser convencional ni de armas que iba a ser comercial y vaticiné en el 2014 la guerra comercial entre China y Estados Unidos y vaticiné al ascenso de Trump que esto exacerbaría el conflicto geoestratégico y geoeconómico precisamente Estados Unidos que ha criticado esta alianza de República Dominicana con China corazón ellos lo critican y han dicho que desestabiliza la región una locura totalmente no Estados Unidos debe entender primero que China se ha abierto al mundo y que el mundo se está abriendo a China que si tú observa que en el año 1970 80 había este Taiwán tenía relaciones con 170 países y hoy en día tiene relaciones con 18 o 20 países y usted observa que en cascada América Latina y el mundo ha establecido relación con Rusia y eso se debe perdón con China eso se debe a que China ha cambiado ha hecho una triangulación en el orden en el ordenamiento económico más que en el ordenamiento político y China pasó de un socialismo dirigido por el Partido Comunista que sigue siendo el único partido ahí a un a un socialismo a un capitalismo solidario China hoy es un país capitalista entonces China entendió el juego entonces nosotros estamos haciendo relaciones con un país capitalista con respecto a los beneficios para República Dominicana son bastantes ¿tenemos estrategias nosotros como país para enfrentar ese gran mercado? no solamente es el gran mercado tú tienes que enfocarlo yo recuerdo una vez que yo estaba con Toledo presidente Toledo de Perú que iba para China estábamos en una reunión en la fundación Frederick Evers y él decía bueno si los chinos comen una sola uva de Perú nosotros nos quedaremos sin una uva en la mata no se puede ver desde ese punto de vista las relaciones geoestratégicas geofinancieras vienen a constituir en el mundo moderno un punto fundamental para generar riqueza República Dominicana tiene una importancia para China que no es comercial básica y fundamentalmente es geoestratégica y República Dominicana se va a beneficiar de ser un punto MITE en América porque podría convertir en una nación bodega donde los buques de China lleguen hasta Manzanillo y ahí se distribuyen las cargas para toda América es lo primero segundo desde el punto de vista nación bodega sí desde el punto de vista financiero las autopistas financieras globales ahora mismo el capital fluye con una enorme rapidez y entonces China podrá usar a República Dominicana para inversiones estratégicas para América y nosotros podemos beneficiar de asuntos financieros que tienen que ver con ese mercado de Shanghái nosotros podemos traer a un gran club a un gran club financiero entonces ¿en qué República Dominicana se puede beneficiar más? el mismo turismo también ahí te voy ¿en qué República Dominicana se puede beneficiar más con China? se puede beneficiar más con China en el aspecto del turismo ojo no es un turismo igual que el que tenemos para los otros países occidentales los orientales son muy especiales en su turismo y se aproxima mucho el turismo europeo a los deseos asiáticos entonces la República Dominicana tendrá que hacer grandes reajustes nuevas cadenas hoteleras y yo estoy sugiriendo inclusive un Macao en República Dominicana es decir con hacer en República Dominicana un centro de casinos que en China no se permiten y que ellos lo tienen en ultramar en Macao para el turismo chino que es un turismo también de juego de casino y tiene y tiene tienen otros otros intereses aparte de los occidentales entonces yo creo que la República Dominicana ha dado un gran paso desde el punto de vista diplomático en la que habrá que trabajar ahora en los protocolos que la parte de usted me decía y estábamos preparados para el abordaje de esas relaciones obviamente tan complejas tenemos entonces que hacer un protocolo trabajar en los protocolos de los tratados bimaterales quien os habla ha trabajado en hacer relaciones diplomáticas nuevas con países a me tocó manejar los protocolos con la República Checa yo fui el primer embajador extraordinario y plenipotenciario acreditado en la República Checa con un alto honor para mí porque el presidente era Javier Baclav quien es uno quien fue uno de los intelectuales prominentes y el líder este ícono de la revolución terciopelo de la República Checa y haber estado con este señor y haber compartido y haber hablado español con él y haber hablado de toda América y haber hablado nosotros de la República Dominicana y del mundo intelectual fue para mí una gran experiencia por eso le hice un artículo de una forma completa a Baclav Javier cuando murió también trabajé en los protocolos con la República de Polonia que me tocó ser el embajador el primer embajador que presentó cartas credenciales y tuve el triste de ser el primer embajador dominicano acreditado en Rusia pues yo fui embajador concurrente me tocó abrir la embajada dominicana en Rusia la embajada dominicana en Rusia quien pide la autorización que le hace en el gobierno de Polito Mejía un servidor entonces ahora vamos a ahora va a trabajar en los protocolos ¿cuántos idiomas maneja usted doctor? yo hablo alemán y hablo el castellano y no te puedo decir que tengo un inglés fluido para hacer un discurso pero si tengo el inglés para defenderse claro tengo un inglés de servicio pero yo hablo mi alemán ese lo hablo sin dificultades excelente entonces me correspondió ahora corresponden los protocolos y ahora vienen también los protocolos con el sector empresarial ahora viene el intercambio entre las relaciones comerciales entre diferentes empresas entonces es un proceso muy interesante en la que la República Dominicana va a beneficiar vamos a recibir capitales frescos y hay 3 mil millones de dólares que vienen que no fue como dijeron que nosotros no vendimos por 3 mil millones de dólares sino que en las negociaciones pues está en parte de eso y ojalá nosotros poder nosotros renegociar ojo repito para fines de la prensa ojalá nosotros poder renegociar nuestra deuda externa en un solo paquete de 30 mil o 25 mil millones de dólares con la banca china a unas condiciones blandas a 50 años sería ideal para nosotros nos quitaría una presión enorme de arriba debo decirle si sobre todo porque estamos en bonos soberanos la mayoría no porque bonos soberanos mi querido Fulvio mi querido Fulvio los bonos soberanos es la nueva deuda externa del mundo que aquí la descubrieron tarde China Estados Unidos no tiene deuda externa Estados Unidos no tiene deudas en bonos que ha emitido o sea los 20 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos en deuda externa es bonos de la reserva de la reserva federal entonces Estados Unidos no le debe a nadie obviamente que cuando emite nuevos bonos cuando se vencen los bonos hoy ya tiene nuevos bonos con que soportar eso que vas a pagar y estos bonos que tres meses antes se hacen se venden en segundos por la garantía que da Estados Unidos e inclusive ya la reserva de los países no es en oro hay pocos países que tienen reserva en oro creo que le queda a Perú unos 10 mil o 12 mil millones de dólares en oro en oro le queda a Venezuela unos 10 mil millones de dólares en Suiza en oro pero la reserva ya es el mismo prestigio del país y lo que se y la garantía es la patria misma doctor que le depara el futuro a Taiwán viendo esta realidad de que las relaciones que ha tenido con todos los países ya los van dejando se va quedando solo entonces tendrá que fortalecerse sus relaciones y cambiar la visión que tiene hacia China ¿qué le depara el futuro? en primer lugar debo decir las preguntas que hizo Fulvio en inicio que sobre Taiwán que lo han criticado a algunas personas si realmente Fulvio para República Dominicana fue una decisión dolorosa fue un parto doloroso nosotros tenemos una relación exquisita con Taiwán quien te habla traje en dos traje en dos ocasiones a dos embajadores de Taiwán a San Francisco Macorio cuando yo era presidente de la Nación Interamericana de Hombres de Empresas traje aquí a dos embajadores de Taiwán y tengo una relación muy buena con Taiwán su gobierno este ya ha sido doloroso para República Dominicana entiendo que para el presidente Medina ha sido doloroso haber roto relaciones con Taiwán pero el asunto es que para tener relaciones con China no se permite el reconocimiento de otra China se debe reconocer una sola China y esa sola China es la China continental es el imperio naciente este el dueño del mundo entonces nosotros nos afecta la ruptura con Taiwán por los acuerdos bilaterales que tenemos por los programas de cooperación mutuo que se interrumpieron insufactamente y que China va a asumir esos compromisos pero del punto de vista personal te digo que ha sido doloroso obviamente del punto de vista político ha sido correcto del punto de vista país ha sido político correcto y del punto de vista de diplomacia internacional digo que es una asignatura que teníamos pendiente y una decisión que se tomó muy tarde yo recomendé en el 2012 al presidente Mejía a través de Carlos Guzmán que una de las primeras acciones del gobierno de Hipólito al llegar al poder debió ser debía ser establecer relaciones con China e inclusive China ha sido un nuevo destino que a mi más me ha fascinado de toda la vida en el mundo diplomático y sobre todo yo que cultivo tanto el tema euroasiático y soy analista te puede ver en la voz de Rusia te pone en Julián en El Salvador en Catejón y va a encontrar todos mis análisis euroasiáticos de muchas de muchas complejidades de esa región en la que hemos estado en el debate y sobre todo he participado activamente en el debate entre Estados Unidos y Rusia perdón perdón quiero dejar en el aire esto por ejemplo yo hice un artículo llamado Obama y Putin convocados por la madurez de los tiempos cuando el problema de las sanciones hizo otro sobre Snowden el espía indiscreto y que se yo he escrito mucho sobre Rusia y he tratado de aproximar a Rusia mucho doctor no me respondió no me respondió que le depara el futuro a Taiwán con todas las pérdidas entonces de estas relaciones que camino tendrá que seguir bueno yo no te puedo hablar en términos de futuro porque ya eso va a depender mucho pero los 19 que le quedan también lo van a ir dejando usted cree yo le voy a yo le voy a decir ahora yo le voy a llegar al punto que usted quiere pasa que esa pregunta nadie le ha dado otro matiz que no sea el de relación Taiwán-China no Taiwán-Estados Unidos es muy posible que se llegue a establecer una relación diplomática en ultramar que Taiwán tenga una relación en ultramar con Estados Unidos como la tiene Puerto Rico entonces si Taiwán pasa de ser un estado libre asociado a Estados Unidos para para no doblegarse a China o China tiene la inteligencia de reconocer a Taiwán no como una provincia rebelde sino como una provincia de ultramar serían las dos soluciones que podría tener los dos escenarios que se pueden ver los dos escenarios que tiene Taiwán antes de irnos inteligente respuesta antes de irnos doctor yo quiero saber inmediato los beneficios de esta relación aquí en el país pero el destaco a corto plazo a corto plazo muchísimo el primero el primero el país se posiciona en el mundo financiero ya Goldman Sachs y todas las todas todas las agencias de calificación este buenas repúblicas en un nivel de menos riesgo segundo Estados República Dominicana tiene ahora mismo muchas oportunidades de abrir nuevos nichos comerciales para sus productos en Taiwán China sobre todo los que no son perecederos o de corto plazo tercero la República Dominicana tiene la gran oportunidad de resolver el problema con Haití del punto de vista del faldo pesado de su inmigración de qué forma de qué forma lo resolver se va a resolver yo acabo de decirle al muchacho que trabaja en mi casa ahí de guardián que en el año 1921 2021 tú pedirás un haitiano para trabajar y no lo va a encontrar ya el plan que hay es el siguiente se va a hacer una política de frontera en la que se va a desarrollar la frontera de modo integral haitiana y dominicana creando zonas francas mixtas para que se queden allá hospitales no y los dominicanos van a ir para allá también y hospitales y crear una zona de libre comercio excelente muchísimas gracias doctor se nos acaba el tiempo en la entrevista gracias al doctor William por haber estado con nosotros William de Jesús diplomático politólogo gracias por enseñarnos tantas cosas y conocerle a usted un placer de verdad haber estado en este el café caliente en mi mañana nos toca una breve pausa retornamos con más estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 de mí ha perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa la parada divertida con Big Bang y sus amigos atención sí señor este domingo 13 de mayo domingo 13 de mayo con la participación especial Minnie y Mickey Mouse el conejito limpiecito Joel Escoto DJ Spiderman Coromporón Joseph y Alfredi Panchito el niño divertido y el espectáculo en vivo The Frozen domingo 13 de mayo 3 de la tarde Cancha San Martín invita Telenor este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana agradecer las opiniones que nos mandan por aquí por la vía del whatsapp Jean Paredes opina sobre el tema que abordé hace un ratito dice él que esta es una estrategia de procurador de dilatar la investigación y desviar la atención no olvidemos que esos periodistas están ligados a los comunicadores y periodistas defensores del gobierno especialmente Danilo Medina es la opinión de Jean también escribe el número que termina en 6300 dice buenos días y lo acusan de haber distribuido soborno de Odebrecht y es verdad ahora si por lo menos se va a saber cuáles son los que faltan porque tendrás que decir quién se lo dio dice esa persona y está la opinión con respecto a este tema bueno a continuación vamos a tener un sondeo sobre qué opina la gente sobre las primeras abiertas ¿estás de acuerdo con ella? vamos a ver qué opina adelante no tengo conocimientos pero ¿estás de acuerdo de que sean abiertas las primeras para mí sería un sondeo sí, estoy de acuerdo ¿por qué? porque así todo el mundo tiene la facilidad de una votación precisa puede ser que sí que sean abiertas porque imagina tiene que abierla porque si no así entonces ¿qué se puede hacer? que la hagan como ellos quieran porque ellos ninguno sirven para mí conmigo han acabado ellos sí, yo estoy de acuerdo que sea abierta la primaria ¿por qué? porque abierta tú el que quiera votar puede ir a votar y se encuentra en una fase que puede dar un sistema de que es su voluntad de cada quien que son muchos y no lo que un grupito de un partido de 10 o 12 que siempre son los que están señalando y poniendo en ambos partidos viven señalando y sacando es fulano el que va con el dedo y es fulano y es pereceo y hay personas buenas que quizás pueden estar detrás en el banco esperando y no le dan oportunidad por eso porque el anillito siempre que está arriba en todos los partidos siempre está señalando uno yo me opongo a que sean abiertas ¿por qué? porque los magnates llámense los burgueses de comprar los partidos que tienen la economía son tan perversos que son capaces de comprar con chelito a la gente para que vayan a votar cuando son abiertos yo creo que la primaria no importa que los partidos sean pequeños los partidos emergentes lo importante es que sean con moral con gentil porque aquí no hemos dado cuenta que la clase burguesa hace encontrar un partido grande la gente está escuchando las opiniones de la gente en las calles en torno a la primaria abierta unos que sí están de acuerdo otros que no hablaba uno de los señores que hay personas que han secuestrado a los partidos no se encuentran en un secreto para nada y también en las elecciones los partidos se han vuelto empresas en las elecciones ahí viene la compra y venta como si fuera en un mercado comprando una cosa por otra así comprando los votos imagínese una primaria abierta ahí tendría toda la oportunidad que más dinero tenga de comprar los votos que quiera a la gente que quiera eso así no puede funcionar a continuación vamos a ver las imágenes de la dichosa la que causó el conflicto que arrancó la vida del señor Francisco Antonio Valle de 45 años una pared que coloca el otro vecino bueno ahí está miren el toldo donde se ve pegadito en la pared no tiene el espacio que se supone de ley debe dejar mira eso ¿qué tú crees? no hay muy hacia arriba no hay circulación de aire no pegadito totalmente pegadito ahí está ahí está esa es la pared de división y el toldo el color ahí clarito y es prácticamente nada que le está dejando no tiene espacio se ve en bloc tumbado que lo despegaron parece que eso fue el proceso de el otro estaba construyendo el otro lo tumbó y empezó entonces ahí la discusión entre dos amigos dos colegas dos trabajadores dos profesionales agrícolas dos hombres dedicados a las funciones pero desconocían uno de los dos desconocía la ley porque se supone que usted no puede construirle encima al otro ahí no tiene el espacio que se establece que ahora no sé no recuerdo no tengo el dato ojalá y no puedan escribir por el whatsapp la cantidad de metros que debe dejar es un metro entre vivienda y vivienda entonces si no debe dejar que haya de callejón como se llama medio metro en cada vivienda un metro total porque no es posible en el centro se traza la pared de división y queda por lo menos medio metro de división entre la vivienda y la pared correcto entonces ahí estamos viendo que también se cometió aparentemente como muestra este video abuso en la construcción de la pared y estaba también subiéndola a unos niveles que no permitía la circulación de aire a la otra casa le cerró ahí viene entonces esos bloques que se ven tumbados parece ser que la otra persona lo tumbó y ahí vino la discusión pero esa pared comenzó a hacerse y se veía la distancia en que iba ¿por qué no solucionar eso? al principio dirimirlo sino podían hablando lo que aparenta es que todo estaba bien hasta cierto nivel que después que intentaron hacerla más grande más alta ahí fue que vinieron los problemas porque se ve que son bloques puestos nuevos lo que estaban poniendo lamentable la situación penoso que esto haya causado la muerte de una persona bueno Dionisio Severino nuestro reportero en Pimentel nos trae otra mala noticia el intento de suicidio de la secretaria del juzgado de paz vamos a escuchar a Dionisio buenos días Dionisio buenos días sí gracias queremos destacar que un hecho bastante muy lamentable ocurrió anuncia aquí en Pimentel donde la secretaria del juzgado de paz de este municipio la licenciada Catherine el olve reinoso o reinoso de los pues tomó una sustancia tóxica con fin de suicidio hasta ahora se reconoce los motivos que la insujeron porque está en estos momentos en cuidado intensivo del centro médico doctor los valles de san francisco de macorris cabe destacar de que Catherine el olve tenía más de 10 años como secretario juzgado de paz de este municipio y ya prácticamente se había graduado como abogada queremos destacar de que ella está recibiendo atenciones en estos precisos momentos en el centro médico doctor lo valles especialmente en el área de cuidado intensivo de manera que la situación no sigue fácil aquí en el país directamente desde el municipio de Pimentel para este espacio informativo Dionisio Severino ¿nos escuchas? hola Dionisio bueno se nos fue nos gustaría saber si él tiene algo muy bien Dionisio un abrazo grande Raquel Ortega te saluda Dionisio ¿se sabe algunos detalles que provocaría esta mala decisión de intentar suicidarse? como lo había manifestado en el reporte hasta ahora no se ha determinado la causa es algo curioso que a pesar de que la policía está a menos de dos esquinas no tenían esa información pero la pude obtener a través de familiares pero repetimos pues se le conoce a toda esta joven que reside en la calle aquí en Pimentel tenía unos 10 años laborando como secretaria y prácticamente era una abogada de manera que es un caso bastante lamentable esta joven solamente contaba con unos 38 años pero ella está en cuidado intensivo Dionisio Dionisio dígame Fulvio Ureña de mañana quiero preguntarte si se conoce la sustancia que ingirió ¿qué fue lo que la sustancia no ha sido determinada definitivamente pero es grave la situación de ella de manera muy bien este hecho ocurrió en la noche y todavía en estos momentos están cuidados intensivos como no gracias Dionisio gracias por la información gracias a nuestro reportero Dionisio Severino desde Pimentel la joven está ingresada a un centro médico de salud de acá de San Francisco de Macorís Catherine del Orbe secretaria del juzgado de paz y según nos cuenta Dionisio ya era abogada es abogada y intentó suicidarse los detalles se desconocen Dios mío qué pena bueno en el bazar nos escribe nos escribe Jan Alay gracias por Jan Oleaga perdón Jan Oleaga ay Jan perdóname hay mucha gente que no quisiera que lo confundieran con ese nombre perdón Jan me perdonas un abrazo Jan Oleaga dice que la ley establece 0.80 centímetros 0.80 centímetros a un metro del lindero lateral en las áreas habitacionales o sea que está bien claro el espacio que deben tener la pared esta la que presentamos la imagen que presentamos la de la discusión que arrancó la vida del joven del señor Francisco Antonio Valles de 45 años y que su esposa Dominic Scarlett Dominic Sánchez está también ingresada a un centro médico de salud porque recibió un disparo también en estas circunstancias ahí está la ley establece 0.80 centímetros a un metro el lindero que debe tener entre una vivienda y otra es muy claro uno de los dos lo desconoció aparentemente esto no llegaron a acuerdo señores los conflictos debemos dirimirlo como gente civilizadas dejémosle a los animales actual de forma irracional porque no pueden hacerlo de otra forma pero nosotros los humanos tenemos que tener la suficiente madurez sobre todo para actuar con responsabilidad sin tener que usar la violencia como mecanismo de solución a todo aprendamos y vamos a verlo reflejado en la situación de los otros si no podemos hablando vamos a la justicia pero por Dios la vida quien la recupera ese dolor que le han llevado ese luto a los demás familiares por un tema material cuando nos muramos todos no nos vamos a llevar absolutamente nada en nuestras cajas no se va a ir absolutamente nada material entonces el ser humano prioriza lo material antes que el ser así no señores lamentablemente con esta información nos vamos por hoy si Dios quiere estaremos de regreso mañana en otra entrega de su programa buenos días de mañana no no